La divulgación y promoción de la ciencia, el fomento a la participación ciudadana y el compromiso para llevar a cabo acciones que transformen a su comunidad, valieron a jóvenes yucatecos el hacerse acreedores de incentivos económicos para el desarrollo de sus agrupaciones de la sociedad civil. Luis Enrique Borja Romero, titular de la Secretaría de la Juventud, otorgó los cheques por 30.000 pesos que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, se destinaron a los proyectos de cambio en entidad, en la entrega de los apoyos monetarios, se destacó el logro de Yucatán como parte de las mejoras nacionales de capacitación de la Estrategia Joven AC, al merecer un incremento en la bolsa de los estímulos que originalmente estaban previstos. Debido a la excelente respuesta que dio la población entre 14 y 29 años a los talleres convocados a través de la CEJUVE, los especialistas decidieron que el monto total pasara de 60.000 a 90.000 pesos, es decir, no son dos sino tres esquemas que reciben este impulso, explicó Borja Romero. Las asociaciones que presentaron planes de trabajo sólidos, así como objetivos viables y de una adecuada estructura de organización, son Q, Participación Ciudadana y Divulgación Científica, EFEDEX. Además, se indicó que para este 2018 y en reconocimiento a la alta demanda de las jornadas de 2017, se impartirán en los próximos meses un nuevo curso Joven AC y que la aliciente para cada proyecto que resulte seleccionado en Yucatán aumentará de 30.000 a 50.000 pesos. Con imágenes de Francisco Baez, Dalian Hernández, Notivision.